La miedosa La miedosa Tu eres la famosa en tu edad y yo soy yo La miedosa Nos falta la flama La mafiosa No puedo venir Tu vas a ir a clase Buena persona Aleluya Aleluya Amen Yo no mas digo WEEEE WEEEE WOOOO This way another way WOOOO Wait Ay me voy Paparito No aqui no mas hay uno Jajaja A la mer什麼 Llega Otra WOOOO Uhhhh od myself No es el que tanto dice WOOOO Uhhhh UHHHH cpa No manches ¡No manches! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Manuel! ¡Ay, yo quiero ir a cine! ¡Saludos para Cinex Arizona! ¡Vamos a Washington a ver los de todas! ¡Y no me ha gustado un día! ¡Ay, está frío!